Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete y deja un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Muy buenas a todos, soy Cat Gameplay, es el lindo gatito y estamos aquí en la locura del gato Tony en Gratefoto 5. Y en capítulos anteriores hemos visto como el váter de Tony explotaba, Tony se quemaba el culo, tenía quemaduras gravísimas en el culo. ¡Pobre Tom! ¡Tuvo que escapar del váter en llamas! ¡Fijaos! ¡El culo de Tom estaba totalmente quemado! Y entonces le han quedado quemaduras a Tom. ¡No se puede mover, chicos! ¡Se tiene que ir en una silla de ruedas! ¡Ay, cuidado Tom! ¡El culo de Tom está totalmente perjudicado! ¡Se ha quemado entero el culo y ahora solo puede ir en la silla! ¡Tenemos que ir en busca del rayo McQueen, chicos! ¡Pero ten cuidado Tom! ¡Con este vehículo no estarás a salvo! ¡Como me choque con un coche me voy a morir! ¡No! ¡Cuidado! ¡Se está llevando a todos por delante! ¡No! ¡Pobre señor! ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a ese señor? ¡No! ¡Le están golpeando! ¡Hay que ayudarle! ¡Tom! ¡Ayúdase señor! ¡Ponte de pie! ¡Señor! ¡Quítale ahí! ¡Te voy a salvar! ¡No! ¡¿Qué has hecho?! ¡Has matado a los dos! ¡Tom! ¿Qué estás haciendo? ¡Has matado a los dos! ¡Madre mía! ¡Has incendiado todo! ¡Pero qué locura has hecho Tom! ¡Por intentar salvar a Lotto! ¡Has matado a Lotto! ¡Has matado a los dos Tom! ¡Y ahora viene la policía! ¡Hay que acabar con la policía chicos! ¡Hay que acabar con esos coches de policía! ¡Disparad ahí! ¡Bien Tom! ¡Ya nos hemos cargado a dos! ¡Cuidado! 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 ¡Puede venir más gente! ¡Ya tenemos tres estrellas de policía chicos! ¡Somos el gato más perseguido de toda la ciudad! ¡Cógen el coche! ¡Coge el coche y nos vamos! ¡Nos vamos chicos! ¡Nos vamos! ¡Ahora voy en el coche de policía! ¡Dios mío! ¡Cuidado Tom! ¡Cuidado Tom! ¡Ten cuidado Tom! ¡Tenemos que ir en busca de McQueen! ¡Esto se está poniendo muy peligroso chicos! ¡Llevamos a toda la policía detrás! ¡Llevamos también los helicópteros detrás! ¡Me están persiguiendo toda la pasma! ¡No Tom! ¡Me has caído! ¡No puede ser! ¡Me he caído! ¡Me he caído sin querer! ¡Hace la pasma! ¡Eso ha estado bien Tom! ¡Has actuado muy bien! ¡Por detrás! ¡Te están disparando! ¡Hay que coger el vehículo y nos vamos chicos! ¡No podemos estar mucho más tiempo aquí chicos! ¡¿Dónde está Rayo McQueen?! ¡Ay, ay, ay! ¡Esto se está poniendo muy peligroso chicos! ¡No! ¡Viene el helicóptero de la policía! ¡Me está persiguiendo el helicóptero! ¡Dios mío! ¡Ay, ay, ay! ¡Vienen los helicópteros! ¡Toda la pasma detrás mía! ¡Soy el mayor delincuente de toda la ciudad! ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios! Voy a tener que dejar el coche de policía chicos! ¡Esto está cantando mucho ya! ¡Ay, ay, ay! ¡Me están envisciando! ¡Me están envisciando la pasma! ¡Me están envisciando la pasma chicos! ¡Hay que salir de aquí! ¡Cóger al matón! ¡Venid aquí! ¡Venid aquí! ¡Os voy a matar a todos! ¡Mátale Tom! ¡Mátale! ¡Dispárale! ¡Toma! ¡A la policía! ¡Muera a todos! ¡Dispara a esa gente! ¡Bien! ¡Le hemos vencido! ¡Ten cuidado Tom! ¡Esto se está poniendo muy peligroso! ¡Cuidado, cuidado! ¡Dónde hay que escapar! ¡No nos podemos quedar aquí! ¡Métete en el callejón! ¡Métete en el callejón! ¡Hay que salir de aquí como sea! ¡Hay que salir de aquí como sea chicos! ¡Métete en el callejón! ¡Tenemos a toda la policía buscándonos! ¡Hay que meterse aquí chicos! ¡Tiene que meter McQueen! ¡Aquí está McQueen! ¡Aquí está McQueen! ¡Ha venido un rescate! ¡Ha venido mi amigo! ¡Qué grande eres McQueen! ¡Has venido justo en el momento indicado! ¡Tenemos que escapar chicos! ¡No nos podemos quedar aquí! ¡Vamos gallo! ¡Más y más velocidad! ¡Pero bueno! ¡Aparte señor! ¡Aquí está! ¡Cuidado! ¡Es la policía! ¡Me está batido tapón! ¡No me va a quedar más remedio que bajar más lucho con ellos! ¡No puedo pasar chicos! ¡Me están taponando! ¡No! ¡La palma! ¡Bien girado ahí! ¡Bien girado Tom! ¡Cuidado con el camión! ¡Cuidado con el camión! ¡Y viene la policía por detrás! ¡Están haciendo tapón! ¡No me puedo parar chicos! ¡Hay que seguir! ¡Hay que seguir Tom! ¡Cuidado con esa gente! ¡Me han matado! ¡Han matado a esa gente! ¡No! ¿Qué ha pasado? ¡Me han disparado! ¡No! ¡No! ¡Me ha morido! ¡Hay un McQueen! ¡No! ¡Han matado a McQueen! ¡Han matado a McQueen! ¡No me lo puedo creer! ¡Han matado a McQueen! ¡No! ¡No puede ser! ¡Por favor! ¡Han matado a McQueen! ¡Se van a enterar ahora! ¡Se van a enterar de lo que es la venganza de Tom! ¡Venid aquí! ¡Os voy a matar a todos! ¡Vais a morir todos! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Mucho McQueen ha muerto chicos! ¡Esto es tremendo! ¡No! ¡Ha quedado totalmente calcinado McQueen! ¡Dios mío! ¡Ha matado a mi amigo! ¡Ahora mata a Belmont que es la venganza del gato! ¡Venid aquí policías! ¡Voy a acabar con todos vosotros! ¡Los que habéis acabado con la vida del Rayo McQueen! ¡Mi mejor amigo grande foto 5! ¡No puede ser chicos! ¡Después de tantos capítulos nos hemos quedado en Rayo McQueen! ¡Esto es una desgracia tremenda! ¡Voy a acabar con todos! ¡Voy a acabar con toda esa policía! ¡Hay que escapar chicos! ¡No nos podemos quedar aquí! ¡Han matado a McQueen! ¡No me lo puedo creer chicos! ¡Tenemos que vengar a McQueen chicos! ¡Pero ahora mismo tenemos que salir de aquí! ¡Estamos totalmente acogladados por la policía! ¡Salta tú! ¡Salta! ¡Tenemos que salir de aquí chicos! ¡Ya tendremos tiempo de vengar a McQueen! ¡Tenemos que escapar chicos! ¡No tenemos otra solución! ¡Sólo podemos escapar! ¡Vamos a ir a una zona segura chicos! ¡Vamos a ir a una zona segura! ¡Dios mío! ¡Me han matado a McQueen! ¡Todavía no me lo creo! ¡No me lo puedo creer chicos! ¡Me he quedado sin vehículo! ¡Vamos allá chicos! ¡Vamos allá! ¡A ver si puedo escapar de la policía! ¡Y aquí dejamos el próximo capítulo del Gatotor en Grand Theft Auto 5! ¡Rion McQueen ha muerto chicos! ¡Pero al menos estamos a salvo! ¡Vamos a intentar recuperar a McQueen! ¡Nos vemos en nuevos capítulos chicos! ¡Un saludo amigos! ¡Suscríbete! 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 ¡Déjame un like! ¡Suscríbete! ¡Aca a ti en place! ¡Wow wow 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 wow! ¡Suscríbete!